Seguimos avanzando con más temas compadre por acá Cordillitos viejitos son los bonitos que no pasan de moda Suena y dice Canta a la flor y dale A la herida esta verdicote Iba entendiendo la trampa Para cazar Armando López El que bajaba las naves Con distintos sobres No le faltaba el billete Al rayo de Sinaloa Los amores le sobraban a lo modesto yotita Aprecio a todos los grandes La la de la sacrista Oiga compadre Medina No aparece un celular El domingo baja una vez En el desierto y el mar Allá nos espera el cojano Lo vamos a hacer Con diez palazos de sube Terminaron a que va a ser El rayito cayó herido No se pudo remediar Para desplazar el crimen Lo echaron a un hombre El rayito cayó herido El rayito cayó en Tijuana Aquí no lo ha asesinado Al padrero secuestraron La perra andaba a morraban Al otro hermano matado Allá por Guadalajara Medina carga una lista La perra vuelve a nadar Por la muerte de los López Nadie tendrá que pagar La sangre de estos calientes Medina lavadora